La importancia del censo de frutas tropicales en la provincia de Salta es muy importante para poder tener datos concretos y reales del estado de situación de la producción de los cultivos tropicales y poder definir políticas públicas para promocionar, fortalecer y crecer en la producción de estos cultivos que son muy importantes para todo el país. El INTA es el responsable de que se cultiven frutas tropicales con fines comerciales desde la creación de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales aquí en Yuto, en el límite de Salta y Jujuy. Hace seis décadas la producción de banana, luego la producción de mango, de palta, de papaya, frutas que todas tienen una gran brecha de sustituir importaciones. O sea que la gran oportunidad es sustituir importaciones, que no se nos vayan divisas, produciendo localmente con la producción nacional, con la producción salteña en este caso, que el gobierno quiere que crezca, que se fortalezca, aumente la superficie y aumente la productividad por unidad de superficie. Hay alrededor de tres mil hectáreas de frutas tropicales, por lo menos esto es en el estudio este que están llevando a cabo y con los números preliminares y entendemos que hay un potencial de crecimiento y hay un potencial de desarrollo. En lo que es la banana en particular, solamente en Argentina se produce el 10% de lo que se consume, algunos dicen que llegamos hasta el 20%, pero es un país que consume muchísima banana e importamos muchísima banana. Cuando en realidad tenemos acá un clima, una tierra, una experiencia y tenemos las condiciones para poder potenciar ese crecimiento. La banana además es un tador importante de mano de obra. Hoy existen muchas posibilidades de tecnificar, con lo cual mejora mucho la productividad. Esto es incorporación de riego, empaque, esto es mejora genética de la banana y podemos aspirar a que tenemos un mercado interno que nos puede permitir crecer y de esta manera sustituir mucho de lo que se importa por producción local. Y este diagnóstico que estamos llevando a cabo con INTE y con CFI nos va a ayudar a poder generar políticas públicas y este contacto directo con los productores de volver a hacer esta mesa y hacer que funcione en forma constante y continua con todos los actores creo que va a ser muy importante para poder pensar en este desarrollo, generar mano de obra, generar trabajo y por supuesto que los productores puedan llegar con un producto diferencial y que sepan desde el centro de nuestro país que se producen frutas tropicales acá en el norte, que se producen frutas tropicales en Salta y que mucha de la banana que a veces comen es banana salteca.